en el estado Huarico. Allí se lleva a cabo la entrega de tractores y cosechadoras a productores y productoras en el ámbito de la operación siembra soberana. Allí está el ministro de Agricultura y Tierra, José Luis Berrotenán, con detalles. Adelante, ministro. Muy buen día. Lo escuchamos. Gracias, estudio. Muchas gracias. Aquí estamos en el estado Huarico, municipio Ortiz, en el sistema de riego Río Huarico. Estamos celebrando la llegada de la lluvia, celebrando el inicio de la siembra. Estamos acá iniciando la siembra de 212 mil hectáreas de maíz blanco y amarillo y 38 mil hectáreas de arroz. Huarico, gran productor de cereales, segundo gran productor de cereales del país, después de portuguesa. Aquí estamos con un número de productores importantes. Hemos estado discutiendo aspectos vinculados a la siembra, a las alternativas que tenemos para solventar y mejorar los niveles de productividad. Pero también estamos haciendo la entrega de maquinaria. Elemento necesario, elemento que necesitamos para garantizar la siembra y la producción. Hoy estamos haciendo la entrega de 41 tractores. Estos tractores nos van a permitir la mecanización de unas 14 mil hectáreas en este mismo ciclo. Y también estamos haciendo la entrega de 53 cosechadoras, de las cuales 37 cosechadoras son de maíz, 13 cosechadoras de arroz y 3 cosechadoras de caña de azúcar. Estamos entonces con esta cosechadora de maíz y de arroz garantizando la cosecha de unas 40 mil hectáreas, lo cual es algo importantísimo para el sector productivo cerealero. Bueno, vamos a hacer la entrega, a iniciar con la entrega de la maquinaria, entregar la llave de la maquinaria a los productores. Hoy, llamamos al productor Julio Romero, de las Mercedes del Llano, hombre con experiencia, que forma parte del Consejo Comunal de los Conucos. Julio, ¿qué nos puedes tú decir? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo visualizas tú el desarrollo de tu siembra con el tractor, con la maquinaria que estás recibiendo hoy? Bueno, ministro, primero, bueno, en nombre de los productores queremos agradecerle la confianza que tiene sobre el pequeño y el mediano productor. Hoy me siento, bueno, claro, contento. Yo puedo hacer ya, comenzar la mecanización. Yo tengo ya 4 o 5 años. Nosotros tenemos en el sitio, tenemos 4 o 5 años ya sembrando maíz amarillo. Este año tenemos previsto sembrar 100 hectáreas de maíz amarillo y queremos aprovechar ya la entrada del invierno para producir, no como se produjo el año pasado, que llegamos a 4 mil kilos por hectárea, sino llevarlo a 5 mil kilos por hectárea. Quisiera darle las gracias porque la confianza que tiene sobre el pequeño y el mediano productor no hay otra. Hay que trabajar conjuntamente y nosotros estamos dispuestos como productores a contribuir a la soberanía alimentaria. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Nelson Colmenares. Nelson, te hacemos entrega de la llave para su maquinaria, para que se vaya adelante. ¿Qué vas a sembrar? Igual como lo dijo el señor Julio Romero, nosotros somos productor de maíz también. El año pasado produjimos 70 hectáreas, este año queremos llevarla 120 hectáreas, con el favor de Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, esto es el avance de los elementos básicos para nuestra agricultura. Pero seguimos con la entrega de maquinaria, vamos a llamar al señor Carlos Armando Linares Quintero. Aquí está, amigo. Ok. El amigo Ender Montafá. Ender, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué nos puede decir Ender? Primeramente, le doy gracias a Dios y a usted, señor Ministro, por esta entrega, y al Presidente de la República, Nicolás Maduro, que sin él, sin él, no podemos lograr estos logros, pues. Y sin usted, Ministro. Y voy a sembrar, el otro año sembré 40 hectáreas de maíz, ahorita la llevé a 90, y tengo 48 hectáreas de arroz sembrado. Le doy gracias a Dios y al Ministro y a Nicolás Maduro, que viva. Bueno, eso que dice él, a nosotros nos da seguridad en esa visión que tenemos de aumentar la superficie a sembrar este año. En una forma decidida y segura. Todos los amigos que hemos oído acá, ellos han manifestado un aumento en la siembra, hasta en un 50%. Bueno, la planificación en maíz, decimos que pasamos de 450 a 460 mil hectáreas, a 760 mil hectáreas. Es decir, un aumento de un 38, 40%, lo cual es un elemento importantísimo. Es como vamos aumentando los niveles de producción en la agricultura. Y bueno, definitivamente, este tiene que ser un proceso continuo. Un proceso donde estamos también incorporando para el Estado Aguárico 40 mil hectáreas de pasto. Y ya estamos metiendo el programa de encilaje de maíz para la producción de alimentos para animales. De forma tal que así disminuimos la importación de materia prima para alimentos balanceados. Esa es la visión de la agricultura nuestra. De la agricultura de nosotros para nosotros. Del pueblo para el pueblo. Y bueno, indudablemente que hay cosas que tenemos que seguir avanzando. Y esas son las directrices que nuestro comandante, nuestro presidente Nicolás Maduro, nos da permanentemente en la vicepresidencia de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, presidida por el mayor general Carlos Osorio. Es un solo gobierno, es una visión integral para nosotros asegurar nuestras condiciones. Vamos, bueno, a proseguir con la entrega. Y definitivamente, bueno, aquí estamos de fiesta. Aquí vamos a estar discutiendo todos los elementos. Vamos a tener una visita de campo. Y luego vamos a ver las siembras unidad por unidad. Para verte los resultados en este inicio de siembra en Huárico, querido. Bueno, nos despedimos del pase. Amigos, Operación Siembra Soberana 2015. Veamos al ministro José Luis Berrotarán desde el estado Huárico dando entrega de cosechadoras y tractores a los trabajadores del campo. De esta manera se fortalece lo que es el campo en nuestro país, dándole poder al pueblo y se fortalece la producción agraria en Venezuela. Momento, amigos, de conocer el estado del tiempo según el Instituto Nacional de Meteorología.